No sucedió que una noche de alacranes y estrellas Yo quiero mambo Ay, como me gusta, me gusta mucho Ay, bailar el mambo These games to keep my heart beat spinning Show me love you, show me love you, show me I don't want no other love I don't need another love Baby, it's just you I'm thinking of